Tenemos muchas y muchos invitados. Está Norma Andía, que está a cargo del comedor Integración de Colectividades del Barrio 1114 de Soldati. Bienvenida acá a Fuego Amigo. Está Cintia Rubinstein, licenciada en Nutrición, especialista en Sobrepeso y Obesidad. Gracias por venir a Fuego Amigo. Y estamos en un móvil muy especial porque hay almaceneros de todo el país. Entre ellos está Fernando Sabore, que ya ha estado en Fuego Amigo varias veces desde su almacén en el Conurbano, pero hoy está en este evento donde nos va a permitir presentar a varios almaceneros para ver cómo es en todo el país. Pero él es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Héctor González Pabán, presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina. Está Ricardo Porati, de Almaceneros de Ciudadela. Gustavo Noel, de Almaceneros de La Matanza. Y también Nelson Figuereo, de Almaceneros de Pergamino. Muchos almaceneros para charlar un poco de qué está pasando. Vamos a pedirle un poquito de paciencia porque queremos arrancar con unas placas que trajo Eli a propósito de esto que estamos hablando. Esta situación bastante complicada respecto a lo que consumimos o lo que dejamos de consumir a propósito del incremento de los precios de los alimentos. Eli. Sí, los datos son bastante complejos y pesimistas respecto a la pregunta que hace el Graf. No se puede comer sano y barato. En la Argentina en este momento no se puede comer sano y barato. Se come sano y caro o barato y mal. Están los datos de una encuesta reciente de la consultora Sentia que es una de las principales consultoras que mide consumo vacío en la Argentina y que mide hábitos de consumo. Y una de las principales conclusiones y advertencias que hace ese informe es justamente que aumentó significativamente el consumo de alimentos y hoy representan el 35% del consumo de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos consumiendo más pan, más leche, más galletitas en el desayuno y reemplazando esos consumos por lo que habitualmente o tradicionalmente se consumen en los almuerzos y en la cena. Eli, lo que estás diciendo de cifras, porque digo, son cifras, pero estamos hablando de millones de familias que ya no almuerzan y no cenan. Que no almuerzan o no cenan o ni almuerzan ni cenan y compran justamente alimentos de desayuno para tratar de reemplazar esa situación de alguna manera. Son muy fuertes los números. Sí, son muy fuertes los números y otro de los datos también de Centia que es importante tiene que ver con lo que hablaba recién Diego y de cómo cayó la calidad por ahí de lo que consumimos y el reemplazo de marcas líderes que hasta antes de la pandemia representaba el 70% de las ventas masivas, hablamos de grandes bocas de expendio, hoy representan el 60%. Y otro dato muy importante tiene que ver con el consumo de carne vacuna. Siempre hablamos de que por ahí en algunas dietas no es recomendable, pero en algunas edades sí es recomendable el consumo de carne vacuna y entre el 2000 y 2020, es decir, en 20 años, el consumo de carne de vaca en la Argentina se redujo un 30% de 66 kilos aproximadamente que consumía cada habitante anualmente en el año 2000, hoy consumimos 46, en algunos casos reemplazados por carne de cerdo, que es mucho más barata y que no ha registrado los aumentos que registró la carne vacuna en los últimos años y en otros casos reemplazados por carne de pollo. Seguramente ahí habrá que agregarle también algunos cambios heliculturales, además de los económicos. Hay cambios culturales, pero también tiene que ver claramente con el precio. La carne vacuna no lo registra ningún otro tipo de carne. Ahora se lo vamos a preguntar a Norma, pero han estado acá varios dirigentes sociales, personas que están en comedores y dicen que no está la comida básica que tienen que comer y que hay gente que tiene hasta trabajo. O si compran carne, compran pollo y no compran carne vacuna. Si es que hay carne en los comedores, muchas veces ni siquiera llega la carne. A ver, de hecho, Norma, ¿qué se está comiendo en un comedor? Y en un comedor se está comiendo lo que llega a recibir a través del gobierno de la ciudad que te mandan cierta cantidad de raciones. Pero la demanda ha crecido tanto, hay tanta gente que no le da vergüenza tocar la puerta porque han perdido trabajo, no alcanzan con el dinero, no pueden comprar. ¿Y cuándo creció esa demanda? ¿Cuándo ves que empezó la gente ahí? En la cuarentena, en la cuarentena. Y es como decían también, ¿no? Hay mucha gente que está comiendo a la noche o a mediodía. Dejaron de comer porque no alcanzan con el dinero. Ahora, ¿cómo fue modificando ese alimento? Ha habido gente que conoce los comedores comunitarios o trabaja en comedores y nos contaba que por ahí se acrecentaba un tipo de comida, pero ya no llegaba la carne. Contame tu experiencia con el tema del alimento, lo que está llegando y lo que dejó de llegar. Llegar está llegando las raciones que corresponde, pero falta, hay mucha demanda. No alcanza para toda la cantidad. Si de pronto recibís para 100 personas tenés que dar 150 y se te acercan criaturas, una mujer embarazada, una persona de tercera edad, no podés decirle que no. Y lo importante es que la gente que recibe la comida, al ver la necesidad que hay, lo comparten. O sea, Norma, vos recién decías, hay mucha más gente, la cuarentena explotó, la cantidad de gente que empieza a ir. No damos abasto, por más que nos manden comida, no damos abasto porque hay cada vez más gente con hambre. Y dijiste una frase que te quería preguntar. Dijiste, hay gente que viene que no hubiera venido. Dijiste así como que hay gente que no le da vergüenza venir a comer, que quizás en otro momento no hubiera venido. No, hay mucha gente que decían, yo llegar a una puerta de un comedor, ni loco. Pero hoy en el día se acercan, porque le falta. No llegan con el dinero, no alcanzan para poder comprar lo que tienen que comprar. Aún con trabajo. Aún con trabajo, no, es que no hay trabajo. ¿Qué pasa? ¿Hay después familias o grupos dentro del barrio que se ocupan también de cocinar y darle alimento a los que no logran tener la ración ahí en el comedor? Claro, también se ocupan de eso y nosotros estamos organizando un grupo de mujeres, compras comunitarias. Por ejemplo, por ahí compramos una bolsa de papa, podemos repartir entre 10 personas, podemos comprar una caja de pollo y alimentos así, bolsones a armar y nos sale mucho más económico ir a un mayorita, comprar por mayor. Y ya pasamos de la comida, o sea, ya hay más necesidades. Mucha gente seguramente que está viendo, hay gente que la hierba, es como decía, el desayuno, muchos han reemplazado con la merienda, con un vaso de leche, la hierba que usan, lo secan y lo vuelven a usar. Lo están volviendo a usar. Es tremendo. Eso es triste, eso es triste, ¿no? No, por ejemplo, para ver la pregunta inicial de qué comemos y si comemos mal, o sea, llenamos la panza y no comemos bien. Hoy, por ejemplo, ¿qué cocinaron en el comedor? Hoy, por ejemplo, pollo con papa, con pollo, con puré, guisos. Hoy, por ejemplo, pollo. ¿Y carne de vaca les mandan habitualmente o cada vez en forma más restringida? Están mandando, por eso, como decimos, las raciones que corresponde, que están inscritos, mandan. Pero hay más demanda que no alcanza. ¿Y qué sentís vos de ver a tus vecinos que te dicen, mirá, tengo trabajo, la verdad nunca hubiera venido a un comedor, pero no tengo para comer? Y de pronto, no, no les da vergüenza. Me duele, ¿no? Duele no poder alcanzar a la gente con la cantidad de comida que uno le gustaría dar. Y de verdad lo necesitan. Más allá de que tenga un auto, que tenga una casa, dejaron de pagar la luz, dejaron de trabajar durante dos años. Hoy el que dice que no le hace falta, miente. Hoy en el día creo que estamos pasando un momento bastante crítico. Si les parece, vamos a preguntarle a Fernando Sabore, que ha participado tantas veces en nuestro programa. En esta oportunidad no desde su local, pero nos va a poder ayudar a tratar de entender cuáles son los alimentos que la gente dejó de comprar porque están cada vez más caros. Y digamos, qué tipo de alimentos se empezó a comprar ahora, por ahí buscando el precio, ¿no? Y por ahí no con la misma calidad. Fernando, ¿nos podés hacer una suerte de síntesis? ¿Qué es lo que la gente busca ahora? ¿Con qué reemplaza por ahí las primeras marcas? Mirá, en principio, buenas noches, Cata. Buenas noches, Diego. Sí, es tal cual lo dicen ustedes. Hay muchas de las mercaderías que hoy han pasado, digamos, de lo que era lo cotidiano a lo premium, ¿cierto? Tal vez hay mercaderías que ya la gente no consume tanto, ¿cierto? Pero digamos que también, siempre lo remarco, que tenemos empresas pymes que son argentinas, que la degradan, llamándoles segundas marcas, pero que hoy producen calidad. Y que la verdad que las diferencias de precios son notorias, ¿cierto? Yo veía recién, como vos, Diego, mostrabas, cómo habían reducido el pote de un queso crema, como también lo vemos en un pan lactal que pesaba 600 gramos, que a la pesa 550, que entraron dentro del programa de superprecios con cuatro productos y ese pan lactal que pesaba 600 gramos y a la pesa 550, le subieron un 15%. Entonces, estas son las cosas que a uno, como comerciante, le da bronca porque ve la desesperación de la gente, la impotencia, el no saber que no va a llegar con ese billete de mil pesos a comprar lo que necesita. Sí, es verdad, se degradó la calidad de vida del argentino en cuanto a no poder llegar con los productos. También están las segundas, las más llamadas segundas marcas en nuestras empresas argentinas, que también digamos que es un refugio como para sostener un tanto el bolsillo del consumidor, ¿cierto? Bueno, contame quién tenés al lado, el que tiene el micrófono en mano. Preséntamelo, por favor, porque dimos tantos nombres, pero no conocemos la cara. El señor Juan Carlos Menchiquián es el presidente del Centro de Almaceneros de Lanús, está también Nelson Figueredo, que es el presidente del Centro de Almaceneros de Pergamino, y Héctor Paván, que es el presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, el hombre es de Concepción del Uruguay. A ver, yo quiero escuchar cómo es en Pergamino, qué están viendo los almacenes de Pergamino en cuanto a los hábitos de la gente, si están yendo a segundas marcas, qué dejaron de comprar las personas, por lo menos los clientes, en su almacén, y también si registran que hay gente que pide fiar porque directamente no tiene plata para comprar los alimentos. Bueno, Pergamino no escapa a la realidad del país, de manera que lo que pasa en el país también pasa en Pergamino. Nosotros tenemos también una zona que es próspera en cuanto a lo que es campo, y bueno, por ahí se nota una pequeña diferencia en cuanto a lo que es en el conurbano, por ejemplo. Por ejemplo, pero desde luego que no escapamos a lo que es la realidad del país. Bien, dejame sumar, ahora vamos a volver con ustedes, pero está aquí Cintia, nutricionista, que nos va a hablar del impacto de este cambio de hábito, estos cambios de hábito. ¿Qué pasa con ese consumo? ¿Estamos comiendo peor? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, eso parece, pero yo creo que hay que aprovechar esta posibilidad y empezar a conocer mejor los alimentos y hacer cambios. Por ejemplo, vos mencionabas recién el tema del queso, por ahí, hacer un cambio. En lugar de comprar el queso, buscar otra opción, por ahí hacer... A ver, ayúdame, ¿qué se puede comprar? Está carísimo el queso, ¿eh? Todos los quesos están caros. Totalmente, pero no es necesario tampoco comprarlo. Hay un montón de opciones saludables. Podés hacer una pasta de maní, procesando maní nada más, agregando una mermelada, esa tostada, mermelada casera, y así vas haciendo un cambio de hábito que te va a hacer bien a la salud y a la vez vas ahorrando o por lo menos no gastando tanto. Ahora, si no te alcanza, no te alcanza para las cuatro comidas. Probablemente haya mucha familia que nos están mirando que les pasa eso. Totalmente. Que pasa lo que describía Elia en las placas, que era que tienen que reemplazar el almuerzo o la cena por alimentos de desayuno y merienda. Totalmente. ¿Cómo hacen en ese momento? Mirá, en principio, yo creo que hay que buscar precio. Por ejemplo, si vos mirás un paquete de galletitas, sale entre 60 y 80 pesos. Si por ahí buscás, no sé, un huevo, sale 14 pesos. Si a eso le sumás una ensalada de, no sé, 20 gramos de lechuga y 300 gramos de zanahoria, tenés 30 pesos. Entonces, por ahí es de acuerdo a lo que miremos el precio que vamos a encontrar. Por ahí las galletitas terminan saliendo más caras que una opción saludable. Bueno, pero digo, una familia no puede comer con lechuga y zanahoria. Tenés hijos, ¿no? Sumás verduras, podés sumar una fruta, tenés la opción del huevo. ¿Vos decís que una familia puede comer niños, crecer con lechuga, zanahoria y huevo? No me refiero a una comida, pero digo, busquemos, o sea, yo te comento los precios de estos alimentos puntuales, pero sí buscando las frutas y verduras de estación, encontrás verduras más baratas, pero al hacer la comparación, por ahí termina saliendo, como te digo, por ahí 89 pesos un paquete de galletitas y, no sé, te compras harina de garbanzos, te haces una fainaz, termina saliendo 30 pesos. En la Argentina se ha registrado, digamos, un crecimiento en los casos de obesidad, ¿no? Hay una mala alimentación, más allá de este tema puntual que estamos abordando ahora de los precios, ¿no? Me parece que la cultura del argentino se ha modificado y come peor. Incluso en la pandemia, que uno dice, bueno, hay comida casera porque la gente está adentro, pero ha crecido también el consumo de harinas y se ha cocinado, no precisamente comida más nutritiva o sana. A eso iba, o sea, esto te decía, por ahí está bueno aprovechar este momento para prestarle atención a lo que elegimos, por un lado, y también a la porción. Porque, por ejemplo, yo miré en un portal de supermercados el precio, por ejemplo, de la tortuguita. ¿Cuánto comemos de carne nosotros? O sea, seguramente todos comemos más de la porción que nos corresponde. Entonces, por ejemplo, sí, 500 pesos sale un kilo y el promedio para una mujer de consumo son 100, 150 gramos, para un hombre entre 200 y 250 gramos, estamos hablando que la porción sale 100 pesos para la mujer, por ejemplo, 200 para el hombre. ¿Entendés? Entonces, por ahí, haciendo cambios de hábito, en vez del queso, preparando algo casero. En lugar de comer un montón, empezamos a cuidar la porción. En lugar de, no sé, comprar cualquier verdura o fruta, buscamos las de estación, las ofertas, como comentaba Norma, buscar estas estrategias de compras comunitarias, de también preparaciones rendidoras, como la del guiso que comentaba. Se puede también hacer un guiso saludable totalmente. Las lentejas, por ejemplo, son una opción. Excelente, es un súper alimento. Las legumbres, de hecho, creo que en 2015 se había hecho en Tigres, si mal no recuerdo, perdón, el año no recuerdo, una encuesta donde se vio que los argentinos no somos de consumir muchas legumbres. Y es un alimento que tiene proteínas, hidratos de carbono de absorción lenta. Le preguntamos, si te parece, a Juan Carlos, que está allá, lo sumamos también, de Lanús. Porque, claro, preguntamos en varias oportunidades qué se consume, qué se empezó a consumir más y qué menos. ¿Podemos bajarlo a los productos concretos? ¿Qué es lo que estás percibiendo, sobre todo en estos últimos meses, que la gente está volcada a comprar? ¿Y qué ha, de alguna manera, empezado a comprar menos? Sí, lo que se dejó de comprar, buenas noches a todos, no, ante todo. Ha bajado mucho el consumo de los quesos, sobre todo para las picadas, o sea, no se están haciendo tanto picadas ni nada por el estilo. Y lo que más aumentó es, bueno, lo mismo con algunas bebidas que se han dejado de consumir. Y sobre todo lo que se está comprando más es la parte de fideos, de tomates, en fin, todo lo que es para la canasta. Eso es lo que se está consumiendo actualmente, ¿no? En esta temporada. Perdón. Así que, bueno, mucho arroz, en fin. Yo estaba pensando, uniendo lo que decía Cintia y lo que está diciendo él. Vos decías, la porción de carne para una mujer te puede salir 100 pesos, pero un kilo, un paquete de fideos, de medio kilo, sale 100 pesos o incluso menos. Y con ese paquete comen 4 o 5 personas. Claro, 55. Entonces, porque por ahí, yo tengo miedo de que hablemos muy para un público que tiene la educación, que sabe yo, hice mermelada casera la semana pasada, porque la frutilla está 2 kilos por 400 pesos. Primero que tenés que saber hacerla. De hecho, hubo un frasco que a mí me quedó mal y ya ahí, ya no me da la cuenta. Tenés que tener el tiempo. Claro, además. Tenés que saber hacerlo. Si laburás todo el día. Claro, no. O laburás o buscás laburo. Claro, pero 2 kilos de frutillas, 400 pesos esta semana, pero el paquete de fideos sale 100. Y ahí lo está confirmando. La gente compra más fideos y arroz. Y arroz blanco, que todos los blancos, algunos sabemos que es lo que menos conviene. Azúcar blanca, harina blanca y arroz blanco. Cata. Pero también la legumbre la tenés que poner en remojo, es más trabajo, lleva más uso de gas también. A ver, está pidiendo la palabra sabores. Yo siento que por ahí hablamos más para nosotros que para el que no puede. A ver, Fernando, si te escuchamos. ¿Qué querías decir? No, no, hay algo que es muy importante. Fíjese que los que estamos acá, hace años que tenemos comercio, ¿cierto? Y digamos que año a año fue cayendo el consumo de lo que son las legumbres. Entonces, hoy por hoy, digamos que en nuestros comercios sí vendemos mucho en invierno lo que es la lenteja, ¿cierto? Y tal vez en verano un poco, tal vez un poquito, porque, bueno, también se usa la lenteja para las ensaladas. Pero años atrás nosotros trabajábamos el poroto de manteca, el poroto de alubia, el garbanzo. Eran muchas las legumbres que trabajábamos. Y año a año es como que fue cayendo. ¿Por qué fue cayendo? Porque yo, y fue cayendo porque ya no hay familias que, digamos, hacen tantas comidas con legumbres. Es un tema cultural, Fernando. Mi mamá era como que había muchas cosas que hacía. O sea, en mi... Tu mamá decís que cocinaba legumbres y que vos hoy ves que nada que ver. Pero el poroto blanco no está barato, ¿eh? Tal vez lo que algún... ¿Cuánto está el kilo del poroto blanco? Pero, si bien no es... No, no, no. Es que la verdad que no le sé decir porque hace un montón que no lo vendo. Le puedo decir la lenteja. ¿Cuánto está la lenteja? Usted sabe muy bien que las proteínas que tiene... Pero usted sabe muy bien las proteínas que tiene la legumbre, ¿cierto? Sí. Entonces, yo vuelvo a decir, el consumo de las legumbres en Argentina fue cayendo año a año. Sí, tal vez, si hablamos de la lenteja, sí, se consuma una barbaridad. Una barbaridad. Pero todas las otras legumbres, año a año, se fueron perdiendo, ¿cierto? Pero, Fernando, a ver, una cosita. La verdad que es admirable cómo los chilenos consumen legumbres. Hay un tema que tiene que ver también con un cambio de hábitos de lo cultural, más allá del precio. ¿Eso estás diciendo? Que no se consume porque la gente, digamos, cambió la manera de comer o lo que come, más allá del valor del alimento. Correcto, es cultural. Es cultural. Es cultural. Si bien también la lenteja no está barata y, sin embargo, la comemos, ¿no es cierto? Porque ya es como que el ama de casa sabe qué es lo que tiene que hacer la lenteja, el guisito o la ensalada. Pero todo lo demás, yo creo que muchas amas de casa y lo digo con mucho respeto y admiración hacia el ama, ¿no? Y cocinan todos. A ver, Fernando, vamos a hacer un punto acá. Yo, yo, yo... Esperemos acá un segundo, pero le quiero preguntar a Norma si vos coincidís con esto de que han cambiado más allá de que la realidad es que millones de argentinos no alcanzan para comprar los platos de comida correspondientes. Más allá de eso, ¿vos ves un cambio en los hábitos de cultura, de comida, o vos pensás que en realidad es todo porque no llegamos a fin de mes? No llegamos a fin de mes y la lenteja es caro. Los porotos son caros, como decía. Yo soy boliviana, me enseñaron desde mi raíz comer, incluso hacer hamburguesas de lenteja. Y el queso nos enseñaron a hacer de leche en polvo hacer quesillos. Se puede hacer, claro, pero a veces no tienen ni esa caja de leche mucha gente. Es fácil hablarlo, pero hay que ver la realidad que está viviendo la gente, cada uno entre sus cuatro paredes. No, es fuerte esto, porque, claro, vos estás ahí en el territorio. No, yo estoy bien. Aparte, trabajamos con chicos en situación de calle, trabajamos con violencia familiar y vemos más allá la necesidad de un plato de comida. Además del plato de comida, ¿leche también reciben? ¿Cómo? ¿Leche también reciben? No, leche no recibimos. ¿Ustedes no sirven desayunos? No, desayunos no. Solo las comidas. La merienda tampoco. ¿Y vos ves esto de estas cifras que decía Eli? O sea, ¿realmente hay mucha gente que se queda sin cenar y sin almorzar? Hay muchísima gente. Seguramente más de uno que está viendo los comedores. Supongamos que tengan 300 raciones y tienen 500 raciones que van a comer. Le falta un 200 o donde lo bajan 100 vienen 180 o 200 y no saben qué hacer y algunas veces las responsables de los comedores tienen que ir a pedir colaboración en otros lugares para poder alcanzar. ¿Te ha pasado? Porque es triste. A mí me ha pasado. Es triste. Yo voy a gente en situación de calle y es muy triste cuando te hacen la fila y se termina la comida y se agachan y no sabes qué hacer. Norma es una impotencia. Los precios de los alimentos y Eli lo había contado en su momento también. En el caso de la carne en el 2020 aumentó muy por encima de la inflación la carne. Total. Casi el 30% por encima de la inflación o 20% según qué tipo de cortes, ¿no? Exacto. Entonces se hace imposible acceder a la carne. Y vos me decís además que hay mayor demanda, que hay mucha más gente que va a los comedores. Seguramente la porción de carne que te llega es mínima para esa gente a la hora de repartirla. ¿Comen carne? Comen carne, pero muy poco, ¿no? Ahora, Norma, cuando ustedes van a hacer esas compras comunitarias también definen qué alimentos compran. Porque el dinero no le alcanza para todo. Claro. ¿Qué pueden? ¿Qué compran? ¿Y qué no compran? ¿Qué es lo que no compramos? El queso, por ejemplo. Es muy caro. Capaz antes se compraba postres todo hoy en el día. Olvídate de todo eso. Y buscamos precios. Por ejemplo, hoy estás viendo en un negocio tomate en 150 y hoy conseguimos a 40 pesos el kilo para poder ayudar a la gente. 20 pesos el zapallito verde. Pero no son en todos los lugares. No, claro. Hay una cadena de negocios que están haciendo eso y están trabajando. Me quedé preocupado por algo que me dijo Cintia. Yo le decía, bueno, el queso está imposible, lo dice ella también, ¿no? Me decís, bueno, hace una mermelada. Ahora, no tiene los mismos valores nutritivos una cosa que la otra. Claro. Lo que pasa es que para, digamos, armar un plan o pensar en la alimentación de una persona no hay que mirar por ahí una sola comida. Yo te hice un reemplazo para un desayuno, pero después se puede buscar otras opciones con calcio. A ver, un desayuno nutritivo barato. ¿Cuál sería? Bueno, por ahí esta opción que te decía con pasta de maní casera procesando solamente el maní por ahí agregándole un poquito de edulcorante. ¿Es barato el maní? No lo sé. Y el maní de la fruta cera no hay. Además, tiene que tener la próxima. Pero se lo preguntamos a usted.